Comenzamos a repasar todas las emociones que dejó la fecha 12 del campeonato de segunda división. Victoria de Juventud, 2 a 1 sobre Oriental, el primero del salteño Diego García. Minuto 3. A los 23 llegaría Federico Viñas. Buena jugada de Reyes, el capitán. Centro y en el segundo palo Viñas para poner la pelota lejos del alcance de Eiraldi. Sobre el final de la primera etapa despontaría Cristian Vaquero con ese remate contenido por Britos. Y Vaquero despontaba, no le alcanzó al conjunto de la paz. Empate de Sudamérica y Plaza 1 a 1. Acá está de tiro libre Gastón Díaz para el equipo Buzón. Y el empate de Facu Cabrera para el Pata Blanca. Cerro Largo volvió a ganar jugando como local. Lo hizo en el primer minuto de partido. Con ese gol de Nicolás Oliveira le ganó 1 a 0 a Villa Teresa. Ahora vemos el gol de Felipe Laurino para la victoria de Albion frente al Depo Maldonado 1 a 0. 1 a 1 igualaron Tacuarembó y Rertistas en el Goyenola. Partido que se jugó en la tarde del domingo. Comenzó ganando el bicho colorado por ese golazo de Fernando Oliveira. Pero lo empataría el brasileño Douglas Yardel. Remate de media distancia, pereta contra el palo. Resultado final 1 a 1. El empate de Cerrito 1 a 1 con Villa Española. La goleada de la fecha se dio en el Parque Palermo con el triunfo de Central 3 a 0 sobre Miramar. Primero de Enzu Herrera. Reclamaba en penal. Herrera no desaprovechó la oportunidad y la mandó a guardar. El segundo toque de Darias. Pelota en el horizontal. Clementino González ponía el 2-0. Y el tercero sería de penal. Y lo anotaría Julián Perujo para el resultado final con victoria de Central Español. Es la hora de Dittete. Se viene el gol de la fecha. No me apura mucho el pandén Sebiú de que le mandamos un beso a él y a su familia. Usted sí lo hace. Me quedo con el del bicho colorado, con el de Oliveira. Lindo gol el de Oliveira. Repasamos las posiciones. Juventud es líder. Tiene 28 puntos. Amplía la ventaja sobre Plaza que tiene 20. Cerro Largo y Sudamérica están con 19. Deportivo Maldonado y Villa Teresa con 18. 16 unidades para Tacuarembó y Cerrito. Rentistas tiene 15. Albion 13. Central Español y Oriental están con 12. Villa Española 11. Y Miramar Visiones 8. La fecha 13, la que se viene, es la última de la primera rueda. Y tiene los partidos. Villa Teresa frente a Cerrito. Miramar Visiones con Tacuarembó. Rentistas con Cerro Largo. Oriental ante Central Español. Deportivo Maldonado con Sudamérica. Villa Española ante Albion. Y Plaza Colonia que recibirán Colonia a Juventud. El líder.